que si están trabajando y que están sacando nuevo disco otros artistas que les he anunciado que haríamos un nuevo contacto tenemos nuestra relación tú sabes a veces amistosa a veces no tanto amistosa pero m yo le descargo una pila él él lo sabe y ya lo dijo lo ha dicho en algún momento soy loco tengo lo mío y él no se queda atrás pero bueno no voy a hablar mal de él porque ya lo tengo en línea y le prometí una entrevista tranquila aquí está señoras y señores chocolate en sí el rey de todos los repartidos las cosas que hola qué hola qué hola qué hola hacer tú andas calcito estoy haciendo el programa descalzo a la manzana tu casa en tu casa no ¿Todo en mi casa? ¿Todo en el rancho? Ay, ay, ahora sí ya, ahora sí ya. Como si ya se programan en cuero, ese problema es tuyo. No, no tanto, no tanto, Choco. Choco, ¿cómo está el disco nuevo? ¿Cuándo sale? ¿Cuántas canciones? Cuéntame todo. Oye, el disco ya está, ya está programado. Tienen la oportunidad ahí el público completo de ir a Presa de Balas ahora mismo. El link está en mi biografía, en mi Instagram y está publicado en varios lados también. De mi página de Facebook, donde quiera, está el link. Pueden ir a buscarla ahí, entrar ahí y Presa de Balas ahora mismo. El disco está bien, 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 bien picante. Es un disco de reparto completo para que bailen y tiene mucho, mucho, mucho featurey. Tiene mucho featurey con otros artistas y eso. República Repartera, ¿así se llama? Sí, la República Repartera porque verdaderamente es el movimiento más grande que hay ahora mismo en la isla, ¿me entiendes? Choco, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes? Ahora viendo que todo el mundo hace reparto, que todo el mundo quiere hacer reparto, que todo el mundo se quiere pegar con el reparto. Cuando tú andabas con un CD, con un demo de estudio en estudio, hablando con artistas en Cuba, le decías, mira, mira el sonido que yo tengo, mira el sonido que yo quiero hacer. Y te decían, no, es una mierda, eso no, eso no. ¿Cómo tú te sientes ahora? Ahora me siento, me siento tanto orgulloso, con algunos también, un poco, no molesto, sino asombrado porque, o de la niña, asombrado porque, el problema que digo, coño, haganlo, hagan el ritmo, pero bueno, ¿me entiendes? Siempre, o no la quien o no merece, el respeto, ¿me entiendes? Un respeto, si lo van a hacer, no se dan los cabrones. Pero tú, tú en tu casa, tranquilo, cuando tú ves, por ejemplo, a Juan, Juan, para no decir un nombre de nadie, Juan, tú ves a Juan reparteándose, haciendo un reparto, tú dices, ¿qué cabrón es Juan? Cuando yo le toqué la puerta, en el año tal, este hijo de puta, no abrió. Cuando, verdaderamente, yo llegaba, a estudios, pues me repito, que lo he dicho varias veces, de muchos, productores, que hoy por hoy, lo que hacen es reparto, nada más, ¿me entiendes? Que, no tengo malas relaciones con ellos, pero te puedo mencionar, DJ Uny, DJ Con, eh, eh, el mismo Nando Pro, eh, todos, los más importantes, los mayores exponentes, produciendo de la isla, yo fui a casa de todo el mundo, y yo siempre le decía, este es el ritmo, y llego, hasta que el Juny, y el Con, fueron los primeros que confiaron en mí, y, 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 hacerme el background, y, y, hacerme el remix del campismo, y, 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 que confió en el reparto por primera vez, y, por esa gente no querían hacer reparto al principio, yo llegaba a la idea y no quería. Y no te pagan nada a ti, una comisión por haber inventado el ragamorfo. Mi hermano, para hablarte claro, ya eso, eso se ha vuelto ya algo, algo, y, a ver cómo decirte, nacional, porque verdaderamente no está, no está global todavía. Está, hay algunas canciones que se han, se han vuelto, globales, pero verdadera, verdaderamente es un movimiento nacional pero ya con eso no tiene control, ya eso uno no tiene control el alfa es el rey del dembow, en Dominicana y no cobra por la gente que hace el dembow ¿me entiendes? no tiene sentido que tú lo creas y se lo regalas a que la gente lo use, eso está bien es un ritmo que uno creó para que las calles de Cuba, los sitios Centro Habana todos los barrios de Centro Habana, Jesús María Belén, Colón Atarén El Cerro Pobolotti la gente también de allá de Guantánamo Santiago Cuba porque en toda Cuba hay reparteros ¿me entiendes? Entonces todos los reparteros tengan un ritmo que lo identifique, donde se pueda porque verdaderamente el ritmo que se hacía antes en Cuba era el mismo ritmo que aquí que los boricuas rejetón o si no se mezclaba rejetón con timba pero como tal como tal no había un ritmo específico de repartero de la calle ¿me entiendes? ¿tú te acuerdas el primer día que tú sentiste ese ritmo en tu cabeza? chocolate que tú dijiste coño me gustaría hacer ding 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 ese ritmo verdaderamente yo sentí que que lo llevaba cuando Herbie desapareció cuando Herbie Manol que en paz descanse desapareció que fue que yo decidí dejar mi trabajo de promotor y de utilero para convertirme en músico yo dije, yo quiero hacer la música que hacía Erby, con la misma línea Erby, pero quiero siento que el background no es repartero porque es el mismo background puertorriqueño pero yo digo, brother, no tiene lo que le falta para hacer este reparto la clave de la esquina, no la clave cubana, porque mucho antes, ya lo dije mucho antes hay grupos que habían hecho como reggaetón boricua con una clave pero no era el tipo de reparto este de hoy, eso no era ni reparto, eso era timbatón, se ponían la clave cubana al reggaetón, y salía el timbatón, ese es el cubatón pero tú le pusiste la clave de la calle tú le pusiste la clave de la calle que es a contratiempo que es la clave que se toque la esquina la clave cuando cuando una vecina en un solar le está cantando esa es la clave que utiliza esa clave esa clave fue la que yo le incluí y se convirtió en lo que es hoy el reparto porque años más tarde fue que yo lo bautizo con el nombre de Radamorfa yo en el mismo momento no le había puesto Monfa yo le pongo Monfa más adelante ya antes de irte para Rusia antes de irte para Rusia exacto el primer CD que yo saqué cuando yo saqué Rastamemba el primer CD Rastamemba 1 cuando yo saqué Rastamemba 1 es que yo le pongo Monfa a género porque yo creé ese CD y el nombre real del CD el nombre real del CD es Rastamemba Radamorfa 1 ¿me entiendes? no yo lo que para reducirlo porque era muy largo para la cuenta y eso le puse Rastamemba 1 pero ese es el nombre completo y es un nombre creado completamente por mí no existe nadie no 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 eso se te ocurrió eso es tuyo nada más fíjate de eso y este disco va a cambiar va a convertir el reparto chocolate que tú dices que es nacional dentro de Cuba con este disco tú estás seguro que la vas a partir internacionalmente de chocolate sí, sí, claro el disco tiene dos volúmenes ¿entiendes? el disco tiene dos volúmenes ¿cuántas canciones? el disco tiene son 50 canciones en total porque son 25 50 canciones 25 y 25 obligado atiéndeme para acá uno tú sabes que uno no es adivino obligado se tiene que pegar al acto claro de 50 canciones si no se pega nada me voy a cortar como se llama a chapearla ahí en el rato no choco de la palestra y la gente empiezan a darle el berro coño que está apagado caballero tengo una hija y por eso también fue que me alejé un poco porque quería un tiempo con mi hija quería ver a mi hija aprender a caminar aprender a hablar quiero ver a mi hija en su faceta de ahora de bebé ¿me entiendes? no iba a tener y me alejé un poco y me dejé que pasaran dejé que pasaran algunos que pasaron que no que le pasaron que fulano no estaban más arriba no yo los dejé que fueran adelante un poquitito para que guarachara porque todo el tiempo no se puede estar uno en el uno porque cuando tú estás en el uno es demasiada presión ¿me entiendes? cuando tú estás en el uno tú tienes que estar bueno puesto para estar en el uno ¿me entiendes? ya que tú dices ya tú no tienes tiempo para atender a tu familia tú no tienes tiempo para nada porque tú eres el uno tú tienes que estar viajando ¿me entiendes? como yo estaba hace como unos meses atrás que terminé mi última gira que mi último tour que di y los 50 los 50 temas chocolate de los 50 temas ¿cuáles son los que tú dices? este es un palo este es un palo yo te puedo darlo claro ahí casi todos son palos ¿entiendes? ahí está la canción de menstruación con el Micha y a Oni ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? la menstruación oh esa se pega olvídate de esa con esa rompes y dame otros títulos dame otros títulos eso dice tú no tienes cómo superar mi historia date un tiro y te suicidas en defensa propia tú no tienes cómo donde ni tampoco cuando tengo la menstruación y vengo chorreando ay dios mío choco choco dame otros títulos del disco para que la gente lo vaya allá preordenando ¿cuáles son? hay otro que se llama los tanques son tanques los trastes los trastes son trastes ¿y esa a quién se lo dedicaste? ¿qué? ¿cómo dice esa? ay coño seré ¿cómo dice esa? ese ese los tanques son tanques los trastes son trastes yo te lo hice rico y tú y tú te dejaste ¿entiendes? más o menos eso es como para una muchacha una cuerda así ok ¿y cómo está? ese es para para el noteo de la disco este disco es para bailar bastante para las mujeres para los jóvenes ¿y cuál es la? un disco bien comercial ¿cuál fue la canción que compusiste más arrebatado chocolate? hermano todas las compuse arrebatado ok yo ahora mismo no tengo un tabaco en la mano porque yo cuando estoy con mi hija no no ando con hierba ni nada de hecho cuando yo voy y fumo y cuando vengo para acá para la casa tranquilo me echo desinfectante al momento todo todas las medidas que tengo que tomar para estar con mi chamanga yo cuando estoy con mi chamanga aquí mira la bella aquí mira para que tú vayas aquí como te anda tremenda locura ¿cómo estás? estás chocho con la baby ay que linda mi amor hola hola cosita linda hola ay pero que linda choco ahí está comiendo ahí formando tremenda locura ay dios mío choco le hiciste una tiradera a el ¿cómo se llama este niño? chesco ¿no? si el muchacho es una una estrategia de humil ¿me entiende? obviamente y nosotros en mi equipo aquí decidimos contrarrestar esa estrategia y utilizarla a favor de nosotros porque como nosotros también vamos a lanzar también vamos a lanzar el disco también nosotros dijimos ellos se piensan que ellos van a salir victoriosos y yo también voy a salir victoriosos más que ellos claro dando las conclusiones tirando a lápiz me di cuenta que me iba a ir encima como quiera ¿entiendes? y ya y lo hice y como como ya están viendo no sé hasta ahora en las encuestas falta tú nada más por hacer encuestas pero ya no hace falta bueno vamos a hacerlo ahora mismo espérate no no vamos a hacerlo ahora mismo vamos a hacerlo ahora mismo ¿quién ganó la tiradera? chocolate o chesco ¿cuál es el que ha ganado esta tiradera? póngela ahí Ernesto y que la gente vote antes de que termine la entrevista con chocolate hay una parte de la tiradera que tú le dices a chesco tú tienes el pedacito póngelo ahí póngelo ahí oye esta parte de la tiradera por favor para ahí tú dices que yo le doy a las mujeres pero tu jefe le da a los que quieren ser mujeres ¿qué significa eso chocolate? mi hermano ¿qué es el single para ti? cosa que tú pones está bien yo entendí oye oye atente para acá Aceres el problema es Aceres que él está difamando de que oh no sé qué mi hermano esto es un caso un caso que tengo en los casos como todo el mundo sabe pero ese caso no está cerrado tú no puedes estar hablando ni spamando porque tú no tienes pruebas tú no sabes que si yo hice o yo dejé de hacer ¿me entiendes? no tú has cambiado también ah bro entonces él no puede estar diciendo que si yo le doy a no sé quién bro y si tú a nadie le cogías le partiste la cara y nadie es lo que no ¿me entiendes? y aquí le dio el jefe de Chesco que quiere ser mujer mi hermano él es que ese mayo él se encontró con 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 aquí llegó tu loca la que tú soñabas aquí llegó tu loca no está bien chocó con un sonido mío que es trágico y se le fue se le fue la aleta se le fue la aleta él pensó que él era tú sabes ¿me entiendes? que él estaba que él era a Bonnie en la esa esa que estaba a Bonnie ahora no ha podido parece que él pensó que lo habían contratado para la para la para la para la para la esa donde se caen la gente ajá él pensó que le estaba en esa historia y le ha salido claro y tiró un aletazo para ver si lo firmaban ahí y ya y no lo han firmado en ningún lugar Choco dile a la gente que nos está viendo por favor ahora somos somos te voy a decir ahora mismo somos 15.000 personas conectadas seguro seguro dile a la gente dile a la gente dónde puede preordenar pues tu disco bueno mira preordenen caballero mi disco ahora mismo link en mi biografía de mi página de internet chocolate de King 1 en mi página de Facebook chocolate MC busquen ahí van a ver dónde puede encontrar para que preordenen la República Repastera ahora mismo preordenen el CD van a salir 25 canciones en este primer volumen que sale dentro de 5 días ya estamos a día 12 hay ropa también hay forros de celulares LRR la República Repastera la tienda online también pueden entrar a internet y buscar chocolate shop y ahí van a encontrar la tienda online para que puedan comprar la ropa y los módulos que sacamos de la República Repastera para que puedas tener en el forro de celular un cangurito un gorrito un puló lo que tú quieras tener mochilas de todo lo que tú quieras tener de la República Repastera chocolate en sí ahí vas a tenerlo ahí con el logo de chocolate en sí también buenísimo cómprele pase por la tienda chocolate shop y también preordene el disco de la República Repastera ya que en 5 días sale al mercado es mi cumpleaños el mismo día que se va a lanzar ese CD es mi cumpleaños estoy cumpliendo 30 años si quieres hacerme un regalo ese día lo único que tienes que hacer es entrar ahora mismo y preordenar el CD si ese día quieres hacerme un regalo hacerme sentir bien que cosa lo único que puedes lo mejor que haces es preordenar ese CD para que huarache porque ese CD es de música completamente comercial bailable hay una canción ahí que se llama para siempre esa canción es el próximo a veces el próximo a veces es esa canción la saqué solo ahora y ya Leniel ahí mismo acaba de hacerle remis lo mismo que hicimos con a veces que yo la saqué solo primero y después saqué el remis con Leniel perfecto para siempre va a salir solo ahora el 17 y va a salir el remis con Leniel con video clip lo mismo a veces el otro a veces va a hacer esta canción se llama para siempre es una tiza prepárense para disfrutar este mega CD que se hizo con mucho amor durante casi todo un año nos metimos trabajando en este CD porque hemos propuesto la fecha varias veces pero esta es la fecha final el disco ya está en venta en plataforma ya lo que puedes es ordenarlo si quieres ahora mismo y vamos a huarachar con la república aguarachar con la república repartera choco reparto es bueno reparto para los cubanos de la calle en su frío cubano a pie cubano que está que está siendo oprimido por la narco dictadura ¿entiendes? por la narco dictadura choco mi pregunta es esta cuando vendas todo el CD porque lo vas a vender todo toda la ropa todo el forro de celulares los 3 mil dólares a ser del Free Cube a Best ¿eh? ay cojones mira vamos a hacer una cosa aquí mira en público aquí vamos a hacer una cosa en público dime dime que tú me estás diciendo los 3 mil vamos a hacer lo más lindo ¿entiendes? vamos a organizar un evento nosotros yo y tú tú me escribes por privada ahora cuando no te es mil y yo no te voy a cobrar un dólar ¿ok? ustedes van a recoger todo el dinero no 3 mil todo el dinero y todo ese dinero ustedes van a hacer con ese dinero lo que ustedes decían y no me vas a dejar embarcado en el evento no esto lo prometo adelante de las 15 mil 16 mil personas que están aquí que yo voy a ir de gratis a ese evento me voy a subir ahí el dinero que se recaude va a ser para devolverle a ustedes pero bueno va a ser a las manos ustedes pero ustedes lo van a destinar al pueblo de Cuba o a alguna necesidad a la lucha por la libertad la población cubana lo que podamos hacer ese dinero va a estar ahí para eso yo se lo destino a ustedes si se hacen 15 mil si se hacen 20 mil si se hacen lo que se hagan eso es un problema yo estoy un dólar palabra entonces chocolate si no aquí está mi palabra y bueno quizá para muchos mi palabra no vale porque otra vez quedé mal la otra vez ¿me entiendes? pero todo el mundo tiene derecho ¿me entiendes? a que pase algo ya pasó algo no pude bajar pero esta vez yo si prometo estar ahí así que vamos a organizarlo vamos a hacerlo y organizamos como hacemos y ahí vas a tener mi apoyo para que recauden un poco de dinero para la gente mía de Cuba hacer si está loco soy sufrido y yo sé lo que pasa la gente en Cuba porque yo sí soy oprimido ¿verdad? ¿me entiendes? mucha gente dice no chocolate no fue preso porque agredió un policía yo sí agredí un policía yo le di con una botella un cingado eso y yo vivo orgulloso cada día que acuesto mi cabeza en mi almohada de haberle metido el botellazo y si pudiera le metiera otro botellazo más porque verdaderamente con esto no le estoy queriendo decir al pueblo cubano que salgan con botella a la calle porque lo que quisiera es que salieran a la calle pacíficamente ¿entiendes? y pidiendo y exigiendo que se vayan del poder no como dice Yomil exactamente porque Yomil creo que se está tratando de expresar lo que se le ve se le ve miedo ¿entiendes? se le ve que no puede hablar abiertamente y de la manera que él quiera hablar porque él sabe que cuando se exprese le van a quitar el carro la casa esa gente no está jugando ¿entiendes? esa gente no está jugando a lo mejor ten cuidado no sé la intención es que por lo que lo está haciendo por lo que lo está haciendo no sé pero bueno lo está haciendo por primera vez por primera vez después de tantos años no le crees no le crees por primera vez después de tantos años que tenemos discordia se la doy como que se la doy un poquito porque al final no es de la manera que tú lo hagas ni cuando lo hagas sino es que lo hagas ahí está bravo chocolate coño qué grande qué grande ordena el disco de El Choco La República Repartera pero ordenalo ya visita la tienda Chocolate Shop y nos ha prometido hacer un show para recaudar dinero para la causa de la libertad de Cuba así que creo que todo está claro ¿te gustó la entrevista Choco? ¿tienes quejas? no bro yo me siento después de la primera vez que yo me levanté tú sabes yo soy yo soy a mi manera a las redes sociales le descargo completo el chocolate completo pero en persona tú me has visto y tú sabes como yo me expreso en persona frente a frente a las personas yo soy tremenda persona normalmente yo el día de la primera vez de tu programa me levanté porque yo soy incapaz de tirar un aletazo yo si no me ha tirado un aletazo a nadie yo me fui ¿por qué? tú estás en tu programa yo no te puedo decir a ti nada y no tantas eso bro después de ese día la segunda vez que nos presentamos me sentí a lo mejor y hoy me siento me siento de lo mejor gracias por dame la oportunidad nuevamente y yo tú sabes nos damos la oportunidad mutuamente siempre de compartir después nos fajamos un poquito después nos fajamos un poquito porque en dos o tres días en dos o tres días tú verás que nos volvemos a fajar porque tú eres así choco te me levantas ya eso es una familia una familia más llevada esa yo soy yo soy el primo yo soy el primo que vive de la familia culano me cogiste un poquito aceite que me quedaba una familia más llevada ¿entiendes? tú sabes ya la gente está acostumbrada a eso mi hermano métele ahí brother tú tienes lo tuyo yo tengo lo mío eh es demasiado la bendición de Ergun la bendición de Urula la bendición de Lofi y la bendición de Dios sobre todo ¿me entiendes? es demasiado pero dime cuántos ¿cuántos vos pusiste en el cuartico plástico con mi nombre? dime la verdad mi hermano mira te voy a hablar claro te voy a hablar claro yo como todo Santeri como todo y como todo religioso yo hago mi trabajo religioso ¿me entiendes? pero yo nunca te he hecho un trabajo religioso a usted hermano ya está bien me alegro mucho me alegro mucho Salina no me hace falta tú sabes por qué porque al final tú estás haciendo tu trabajo Roy y y Urula y Dios Urula y Dios Olofi y todos los santos que nos dan la bendición a nosotros los abalados no me lo van a ver bien que yo le haga que yo te haga una cosa una obra a ti a una persona ¿me entiendes? o que le haga obra que le haga obra porque de todas maneras esas obras viran para atrás ahí está esas obras se reviran bro uno tiene que hacer obra para salvar la humanidad no para destruir ahí está eso es por eso estás en Iré Choco porque estás positivo te queremos un abrazo grande seguro mi hermano gracias gracias a ti y la encuesta la encuesta que no me dijiste nada ahora voy a decir dame acá el resultado la encuesta ¿qué dijo la encuesta? ponla Ernesto antes de terminar la ponemos el resultado Choco un abrazo papá seguro gracias gracias mi gente tú sabes el rey del reparto 17 de febrero la república repartera ahí está ahí está el rey de todo los reparteros ay pero qué cosita mi amor ves que yo le cojo cariño es que yo le cojo cariño a él sí él tiene lo suyo aunque mañana lo fajamos mañana sale diciendo este es un pato loco este pato es loco este es un pato loco no me empiece a calentar porque lo volvemos a llamar y ya me fajo con él como el hombre del gato no no me caliente déjenlo tranquilo que el muchacho está aire está tranquilón está todo dara está todo bien mire todas las canciones y mire todo lo que usted puede preordenar ya con en la tienda de chocolate y el nuevo disco que sale el 16 la república reparte el 16 dijo en 5 días 17 bueno va está llena esa fecha está todo muy lleno viste la foto que sacó Jotuel en la tienda que salió que salió que salió